2009 y en si acadia 3.6 litros el problema de reducción de de power power reduce de potencia reducción de potencia entonces si se alcanza a ver el la mariposa está muy abierta yo la voy a quitar para limpiarla y creo que la viz y vivas aquí que va aquí está creo que está dañada también hace que pase aceite voy a limpiar y a ver qué pasa